El sábado tuvo lugar en el Ayuntamiento de Guadix la segunda tertulia cofrade Martillo y Costal, que contó con una gran participación de miembros de hermandades y cofradías que no dejaron pasar la ocasión para seguir aprendiendo del apasionante mundo de la Semana Santa en Guadix. Esto fue lo que nos contaron sobre la segunda edición de la tertulia cofrade Martillo y Costal. Y por lo que se refiere a Martillo y Costal, pues lo de Costal parece que es evidente, que es esa ropa que utiliza el costalero para cargar el paso sobre su cerviz. Y el martillo es el nombre popular, coloquial, que se le da al llamador, que es este instrumento que tiene una bisagra con el cual se avisa a los costaleros de cuáles son los tiempos para levantar, prepararse y todas estas cosas. Llevamos bastantes años en los que las cofradías en Guadix experimentaron un cambio, un cambio sensible y notable, y todo ello estaba directamente relacionado con la potenciación de lo que es la parte estética de las hermandades, porque sí es cierto que las hermandades han crecido en número. Hace 20 años la media de una hermandad a la que más tenía eran 200 o 300 hermanos, hoy ya tenemos muchas hermandades con 500 y 600 y 700. Y todo ello tiene que ver con algo que, hablando de costaleros, hay un término muy popular que viene a definir un poco lo que es el fenómeno del ser costalero. Aunque en Guadix la explosión del ser costalero se vivió a comienzos de los años 80, cuando prácticamente todas las aulas de los institutos se poblaban de cuadrillas de costaleros. Unos iban tirando de otros y al final se fue cuajando todo lo que es la semilla de lo que tenemos hoy. Pero hay un término, una expresión que es la del deporte sacro, que es la expresión coloquial o así más familiar que se le da al ser costalero. Y es que en muchas ocasiones la gente llega a las cuadrillas o a ser costalero, no tanto desde el punto de vista de la fe o de la devoción, sino desde el punto de vista de lo que es la propia expresión de la superación, de hacer un esfuerzo y hacerlo además acompañado de la música. Cosa que a mi modo de ver está bien, porque al final las hermandades son un vínculo para llegar a la fe, no son la fe propiamente dicho, las hermandades nacen como catequesis pública. Entonces las hermandades no están hechas para santos, sino que están hechas para que nos santifiquemos. Entonces no hay ningún problema en que la gente que no está vinculada a la fe o a la devoción o a la iglesia se acerque a ella a través de las hermandades. Pues nada, una tarde Juan y yo, que nos juntamos como muchas tardes nos juntamos, pensamos de hacer una tertulia sobre el martillo y la trabajadera y creemos que fue una cosa bastante interesante porque no había habido nunca una charla de ese calibre y nada, surgió así y decidimos hacerlo, el año pasado ya lo hicimos y creo que estuvo bien y este año pues queremos, volvemos a hacerla. A repetir. Para mí decirte que si no es el mejor, si es verdad que para mí personalmente es uno de los mejores capataces, pensamos en él porque creemos que tiene la experiencia suficiente como para poder ayudarnos en el mundo del costal y del martillo y creo que va a ser una persona interesante y vamos a aprender bastantes cosas de él. Exactamente, este año es la segunda charla que la hermandad organiza, promediación de Ángel Capatá y la verdad que está teniendo bastante afectación porque el año pasado resultó muy bien y este año tenemos el lujo y el privilegio de que Capatá sevillano como Juanma de los gitanos pues nos acompañe y nos dé su referencia como Capatá, su historia un poco para que más o menos podamos ver las charlas. Pues la obra social, por ejemplo, la hermandad organiza en diciembre la típica operación Kilo en la cual la verdad que las familias necesitadas y por ejemplo este año con el motivo de la crisis pues hemos querido que todos se quedaran o ahí, la aceptación de bastantes familias que han hecho su petición a través de, tampoco directamente porque sabemos que dentro de una necesidad pues a veces por la vergüenza, por no pedirlo directamente, se han ayudado muchas familias así y luego pues también esta hermandad ha tenido como lo de la gala de Haití que fue promediación de Cruz Roja, tuvo muchísima aceptación y vamos y siempre trabajando en que también esta hermandad también desarrolle su labor social. Ya hace varios años que llevo siguiendo la Semana Santa Granadina en general tengo varios costaleros actualmente, tanto en la cuadrilla del Prendimiento como en la cuadrilla de los gitanos a la que pertenezco que son de Granada y la verdad que veo una expectación y una afición en ellos bastante importante. Entonces por medio de estos señores pues he conocido las cofrades aquí y la verdad que la afición es bastante grande. Mira, tiene mucha similitud al 90%, la diferencia yo creo que radica en que a día de hoy en Sevilla hay muchas más personas que optan en un momento dado a formar parte de una cuadrilla y eso es el paso que están ahora mismo teniendo en esta, en lo que es la capital Granadina. Ahora mismo las cuadrillas están llenas pero siempre tienen esa dificultad de que le hacen falta más costaleros y demás pero después por el tema de afición, música, el andar y demás no hay apenas diferencias. Bueno, yo creo que siempre es importante, estamos hablando de que aparte de religión esto es cultura y si fomentamos la cultura siempre vas a potenciar valores de tu propio pueblo, en este caso la juventud es lo primordial que tenemos que cuidar porque serán nuestros mayores dentro de unos años y son los que harán potenciar un pueblo, una ciudad o lo que se proponga. En este caso es importante que se vayan acercando porque también es una forma de evangelizar. La religión está teniendo serios problemas a nivel cultural, que lo estamos viendo en colegios y demás bueno, esto es una vía también para poder potenciar un poco esa rama y que nunca se pierda. Últimamente se ve a la institución eclesiástica se implica un poco más con el mundo cofrade quizá de que lo hacía antes. Puede ser que por medio es una herramienta que le vale para acercarse más joven y que por medio de una afición se le puedan inculcar valores, eso es importante.